¿Qué tal? ¿Cómo están? No los escucho, no los escucho. Bien, bien. Así les decimos a sus hijos cuando entramos al salón de clases. Buenos días. Y con ustedes están muy bien. Bueno, pues qué gusto estar con ustedes. Estamos muy emocionados cuando vemos estas imágenes, cuando escuchamos lo que se lee por acá. Nosotros somos padres de familia. Queremos decir que estamos muy entusiasmados de estar en este primer congreso de encuentro de papás en Colombia, con colombianos. Y por supuesto esta oportunidad que nos dan de vernos a la cara, de interactuar con ustedes, que eso es bien importante. Porque a nosotros como papás nos identifica muchísimo lo que hacemos. Uno de los procesos que más disfrutamos dentro de nuestro trabajo, que es un trabajo que quiero compartirles. Es increíble porque nos damos la oportunidad, primero que nada, de conocer personas. Porque entre todos tenemos que construir una mejor educación y un mejor futuro. A todos nos cabe una enorme responsabilidad. Yo soy padre, tengo un chico de 17 años que está en la adolescencia y que se enfrenta a un mundo que a mí me cuesta trabajo comprender. Y tengo un chico de 8 que va a cumplir 9 años en noviembre y que se va a enfrentar a un mundo que todavía me cuesta mucho trabajo por entender. Y en este mundo y en este medio, mis preguntas me las hago como padre, me las hago como profesional y siento un gran impulso por querer participar, pero muchas veces no sé cómo y no siempre tengo a todos los interlocutores. Es esa institución en la que participamos todos que se está convirtiendo en una institución que hace cosas que nadie defiende y que las hace porque todos tenemos mucho miedo de hacer lo distinto. Yo estoy seguro que si voy a la directora del colegio y le digo querida Elena, ¿tú crees que la condición de letra cursiva o no cursiva es tan importante en la determinación del futuro de mis hijos con las letras? Me va a decir que no. Pero entonces, ¿quién está armando ese marco simbólico que está haciendo que para Mateo escribir quiere decir cursiva o no cursiva? El siglo XXI para nosotros es un hito. Hace mil años el mundo cambiaba simbólicamente hablando cada 500 años. Sistemas feudales a sistemas de estructuración social distintos se modificaban en tiempos muy largos. Nadie vivía la transformación. La vida transcurría en un contexto estable y todo aquel que nacía en un determinado sistema moría probablemente en ese mismo sistema. Eran muy pocos los que tenían la suerte o la desgracia de vivir la inflexión. Ahora todos nosotros vamos a vivir por lo menos dos inflexiones en una vida. Porque entiendo que cuando dos o más personas se reúnen para aprender, eso es una escuela. Y cuando hablamos de aprender, hablo de todos. Y la primera que aprende soy yo. Llegamos a Colombia. Le digo que sí, Bogotá. Escúcheme, ¿cómo que no vino nadie? No, no, mire. Son padres, sí. Y no sé si tienen muchos hijos, eso se lo preguntaremos a la salida. Escúcheme, ¿los va a saludar a ellos? ¿Por qué no los va a saludar? Le da vergüenza. Y a ellos si los hubiéramos acá también, no se preocupe. ¿Qué necesita para que se le pase la vergüenza? Un beso. Yo le voy a decir algo. Todos necesitamos un beso. Los chicos más que nadie. Pero un secreto más grande, los grandes también. En un penal estaba haciendo fabricación de títeres con los internos. Esos títeres son donados al hospital. Yo armo como una rueda mágica. Ellos hacen títeres. Yo los llevo a mis chicos de las escuelas. Ellos los terminan y terminan en el hospital. Esta rueda mágica hace que alguien que hizo una asociación ilícita haga una asociación lícita y haga el bien. Nadie puede saber lo que es hacer el bien si nunca lo hizo o siente que nunca lo hizo. Cuando digo con sola generación Atari es que los niños hoy, mi hijo de 9 años, puede jugar Club Penguin ver la tele, hacer FaceTime con su papá que está en Colombia, escuchar a la mamá, hacer lo que la mamá dice, aunque la mamá parece que dice que no lo entiende, pero sí lo entiende. Y luego le preguntas, ¿qué dije? Ay, papi, pues me estás repitiendo que si estás hablando conmigo. Ellos son multitask. Entonces, para ello, el mundo está cambiando, el mundo está hoy en día en manos de la tecnología. Y nosotros no queremos decir que la tecnología es lo más importante, pero es una herramienta que tenemos que entender, que tenemos que adaptar. En algún momento en el colegio hacíamos una reflexión y es que el primer núcleo formador es la familia. ¿Cierto? En este momento tenemos unas herramientas. La escuela es también una herramienta. Y los elementos, los nuevos elementos que han surgido con este cambio de paradigma, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, debemos trabajar en común acuerdo para llegar a lo que, por ejemplo, el proyecto que ofrece Sistema 1 alcance los objetivos que realmente busca. Está claro que el deseo es trabajar de común acuerdo. El tema es cómo, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar con los papás de común acuerdo? ¿Y dónde aparece el conflicto donde no hay común acuerdo? Ok. Yo creo que los papás sí entran en conflicto con la institución, es básicamente porque no conocen como el método del maestro. Yo creo que si el maestro entra a hablar con ese padre de familia y a mostrarle el ideal que tiene para formar a su estudiante, ese papá dejaría de ser el conflicto en la institución y se convertiría en nuestro apoyo. Ahí los, digamos, los canales de comunicación tienen que jugar un papel importante, que la escuela se abra mucho más a la familia y que la familia logre una mayor participación en todo el proceso de formación de los niños. Eso sería en un plano ideal. Tendríamos que pasarlo a un plano concreto de cómo llevar a la práctica estos mejores canales de comunicación. A mí me parece que el punto conflictivo de eso es que el papá, y se habló bastante solapadamente durante el encuentro, que el papá defiende a su hijo a ultranza. Y entonces ahí, cuando hay esa defensa... Y si hacemos eventos o momentos como estos más frecuentes, si tenemos disponibilidad para abrir, para escuchar, para conversar con los papás, se tende a disminuir la diferencia que hay entre las expectativas de uno y de otro. El conflicto se da por la falta de entendimiento. Cuando estoy como un papá y voy a visitar una escuela, muchas veces la escuela solo me muestra su infraestructura, no su proyecto pedagógico, no lo que los maestros hacen en el día a día. O sea, las escuelas tienen que abrir más, de hecho, para su comunidad de padres. Esto es. Yo quiero hacer una pregunta al público, que levanten la mano. Bueno, ¿cuántos de ustedes como papá fueron a su escuela alguna vez a plantear una queja o algo que no les gustó en relación a su hijo? Este año tuvimos una experiencia bastante interesante en el colegio y fue las tareas relacionadas con el proyecto. Entonces, muchas tareas. El papá, pero es que todo el tiempo tareas, tareas. Y claro, yo le mostré, le dije, sí, mira, en dos semanas fueron ocho tareas con papás. Porque la tarea implicaba que el niño averiguara sobre su abuelita, qué pasó cuando se conocieron, cuando nació, qué él comía. Obviamente, tareas que implican el compartir con los papás, el saber mi historia de vida. Entonces, cuando hay un significado, logramos la vinculación entre padres y escuela. Y luego los vamos vinculando con otros procesos. Los niños pueden llegar a su casa y hacer su tarea relacionada con refuerzos de habilidades cognitivas. Pero cuando son otro tipo de contextos o campos de conocimiento, pues es necesaria la presencia permanente del papá en la vinculación. Ok. Vos tocaste un tema que abre un universo, que es las tareas. Porque es uno de los vínculos que la escuela tiene entre papás y la escuela concreto. Realmente, el padre que haga la tarea está cometiendo un grave error. El padre que hace acompañamiento en la tarea es diferente. ¿Cierto? Porque es que la tarea es del niño, no es del padre. Y eso en nuestro hogar lo tenemos claro. Y nuestro hijo también lo tiene claro desde que está estudiando. Ok. Yo quiero retomar esta idea. ¿Cómo armar una relación de dos imperfectos? Bueno, yo pienso que tendremos que trabajar las expectativas. Cuando Antonio volvió de su primer día de clase en la escuela, yo le pregunté, ¿y ahí cómo fue el día? Y me contestó, parece que no fue suficiente. Yo tengo que volver mañana. Entonces. ¿Por qué esto tan maravilloso no está ocurriendo en la vida real? Es porque las personas que no le paraban bolas a la clase de mi profesor de computadores están ahora en los ministerios. Son ahora las personas que tienen a cargo el gobierno. Esto debería estar normal. Esto no es un problema de uno. Esto es un problema de este auditorio. Este auditorio debería tener unos cables acá que están saliendo para que yo en cualquier momento haga esto. Yo soy profesor en la Universidad Javeriana y el gran problema que tenemos allá es que para que me entreguen el salón tiene que venir un policía armado a hacerme llenar una planilla porque hay unos computadores. Esto que ustedes están viviendo y que me parece que todo ocurre por algo, que no está dejando ver en la creatividad que se tiene es porque trabajamos con tecnología como si fuera algo accidental, no como si fuera algo inherente a nuestras narraciones. Tengo una pregunta desde el principio desde que mencionaron la generación del Atari. Yo soy de esa generación, pero no me gustó jugar con el Atari. Hoy en día no me gusta que los niños jueguen con el Atari y pienso que es una de las gran problemáticas que tenemos hoy los padres de familia con los niños, porque ellos dedican demasiado tiempo, a mi manera de verlo, a jugar y muy poco a hacer otro tipo de actividades, incluso físicas, sociales y demás. ¿Ustedes qué opinan? Una pregunta suelta, pues que es, tenemos que siempre invertir en nosotros, digamos, en los equipos para poder ingresar a Sistema Uno porque muchas veces ha sido muy difícil. Tenemos que comprar el iPad Apple porque ha sido difícil. Es necesario que los, así como los colegios se están actualizando, metiendo toda esta tecnología, también incluyan talleres en donde haya un contacto más hacia lo que ella expresaba, el juego, el abrazo, el preguntarle al niño qué quiere, qué no quiere, qué necesita, porque nosotros de padres nos quejamos mucho de que a ellos les encanta estar metidos en el juego e inmersos en un Xbox y pueden durar dos, tres horas, pero qué hay en el fondo porque ellos no expresan. ¿Qué es la soledad que ellos están viviendo? ¿A qué se debe en que estamos y habemos tantos pero nos sentimos tan solos? A mí me parece que hoy tuvimos una muestra de que en realidad no hay que pensar en O sino en Y. No es la escuela, los padres, lo digital o lo subjetivo, es Y. A mí lo que yo quiero rescatar de este foro es que nos sacamos la careta, digamos. Parecería que somos todos medios monstruosos y resulta que detrás había sujetos que sentían, que querían, que luchaban por lo mismo. Me parece que la inclusión de lo digital no da por tierra al resto de las cosas. Los chicos que jueguen no significa que no tengan que hacer otros juegos, no significa que no se tengan que encontrar, por eso arrancamos con Elena, porque para nosotros es Y y también es Y para los padres. El nombre que le queríamos dar es Enredados con Red. Estamos enredados en un mismo destino, pero además tenemos que construir una red y ese es el desafío que creo que debemos emprender a partir de hoy más que nunca. y ese es el desafío que no se ha